I don't know why I love you like I do, but I do, Lord I do Para el que nos quiera callados, dos gritos, el silencio no es barato en mundos de ruido Sigo haciendo de las mías, esta vez con Mario, nunca hubo tiempo que perder, ya solo gano Asturias, hip hop, arial blanca en negro, más claro agua, ya puedes beberlo Grano a grano, una duna y se hizo este desierto, caminas al espejismo y sigue igual De lejos tiempos de arte, mama, cada lágrima una bala, me estoy asegurando de que lo ames Esto no se acaba, aunque lo que suba baje, seguimos firmes en lo alto como catedrales Aguantando temporales, que vienen y van, bailando Punjabi, cenando kebabs Otra vez el Dani, haciéndose las quintas y bolsas de Lali, eso es pintar Ni te sientas tan vivo, ni nos creas tan muertos Llora tu flow en modo experto, se está de puta madre en este resort Mario Artime, Dani Don, créetelo Ni te sientas tan vivo, ni nos creas tan muertos Llora tu flow en modo experto, se está de puta madre en este resort Mario Artime, Dani Don, créetelo LV es el resort que me dio su pulsera, yo canto con el don, yo no canto con cualquiera Estoy soltando frases contaminando esta atmósfera, nos estamos matando y la gente no se entera Como Kurt Cobain con pistola en la cabeza, contando los segundos para el estallido Déjame que pegue el trago de esa cerveza, estoy jugando en casa pero estoy perdido Mareado después de subir a esta noria, menos mal que Dani ya tiene su gloria Vamos a volar más que las alas de Ausonia, no te cambia la cara aunque te bañes en Colonia No hacemos esto pa' salir en el Youtube, estamos acomodados en lo alto de las nubes Tú baja de ellas que no llegas tan arriba, yo no quiero llorar porque de fuego son mis lágrimas No te sientas tan vivo, ni nos creas tan muertos Llora tu flow en modo experto, se está de puta madre en este resort Mario Artime, Dani Don, créetelo No te sientas tan vivo, ni nos creas tan muertos Llora tu flow en modo experto, se está de puta madre en este resort Mario Artime, Dani Don, créetelo Mario Artime, Dani Don, créetelo Mario Artime, Dani Don, créetelo